No sé de qué estás hablando. Estoy empezando a aburrirme, gato. Es más, voy a empezar a bostezar. ¡No, no, no! ¡Tu ganas, tu ganas, tu ganas! ¡Todo directo al oscuro! Yo sé dónde puede estar. Sí, lo atraparon. Sí, los hombres de negro. Y el sujeto. El sujeto de ojos azules. ¿Azules? Eh, oh, verdes. Sí, eso, un ojo verde. Nunca dejas de mentir. O sí, gato, está en tus genes. Eres un asco. Los es asqueros. Yo sola me desprecio.